Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar como todos los jueves a esta hora, a mediodía, para compartir un momento la Palabra de Dios. Muchas veces en nuestra vida, en las conversaciones, en los análisis que se hace de la vida, decimos, estamos en una crisis moral. No decimos una crisis política, una crisis social, económica. No, decimos, estamos, esto es una crisis moral. ¿Y por qué decimos que es una crisis moral? Y por qué todo lo que está en crisis, la economía, la política, lo social, sale del hombre. Somos nosotros. Somos nosotros los que provocamos todas esas cosas. Porque la crisis moral engloba todas esas crisis económicas o sociales, políticas, ¿no? Miren, le hacen el planteo también a Jesús acerca de lo impuro, de lo puro. qué es lo que hace que estemos en crisis, si las cosas que están afuera, lo que sale de adentro. Y Jesús, con unas palabras muy sencillas, muy simple, pone las cosas bien en claro. ¿De dónde sale la crisis? ¿De dónde? ¿Quién la produce a la crisis? ¿De dónde sale, no? Es sobre lo puro y lo impuro. Y miren la enseñanza que nos hace Jesús. Porque en la época de Jesús, y lo que Él responde acá, es a un grupo de personas que decía, no hay que comer alimentos impuros, no hay que comer alimentos sin lavar, no hay que comer la carne sin purificar, no hay que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que comemos que está sucio, manchado, mancha el alma y el corazón. Y Jesús dice, no, cuando muchos nos podemos agarrar una indigestión, comiendo la verdura no lavada, la fruta también, en fin, las cosas en mal estado. Pero no es que manche el corazón, eso no mancha. Dice Jesús, y Jesús llamando otra vez a la gente, le dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Parece que había dificultad para entender, ¿no? Entiéndanlo bien, dice Jesús. Y hoy también nos lo dice a nosotros, a todos nosotros. Entiéndanlo bien. Dice Jesús, ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo deja en claro, es Jesús mismo el que lo dice en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Es el Señor el que lo dice. Nada de lo que entra, escúchenlo todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace, lo que lo hace al hombre impuro, lo que mancha al hombre, dice Jesús, es aquello que sale del hombre. Es aquello que sale del hombre. Lo que nos hace impuro, lo que produce las crisis, lo que produce las cosas que nos pasan en la sociedad, es lo que sale del corazón del hombre. Lo que sale de nuestro interior. Lo que tenemos adentro lo sacamos afuera. No es lo que comemos, lo que viene de afuera, que me hace impuro, violento, corrupto. No, es lo que tenemos en el corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren lo que sigue diciendo Jesús. Luego agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Lo que sale de nosotros, lo que brota del corazón, lo que brota del interior. Eso es lo que nos hace impuro, lo que provoca la crisis, lo que provoca la violencia, los que provocan las guerras, lo que sale adentro del corazón. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón para declarar una guerra? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón para matar a un hijo? ¿Qué hay en nuestro corazón como Lucio? ¿Qué hay en nuestro corazón para que una patota mate a otro? Lo que hemos visto. Sale del corazón de lo que tenemos, lo que tenemos dentro de nosotros. Esa violencia, ese odio, ese rencor que se brota y que sale de adentro. Dice Jesús, lo que sale es lo que nos hace impuro. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones. Y hace todo un elenco. Dice Jesús, miren, es del corazón del hombre, donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Miren qué lista. Dice Jesús, todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre, las que manchan nuestra sociedad. Miren, el orgullo, el desatino, la envidia, la difamación, la violencia, la maldad, los engaños, la avaricia. Todo eso brota del corazón nuestro. Por eso decía esta crisis moral, porque sale del mismo hombre, de nosotros mismos. Qué bueno que escuchemos este día esta palabra de Dios, del Evangelio de San Marcos, que nos dice a nosotros y nos ubica en el lugar, purifiquemos el corazón. Y entonces, como de la abundancia del corazón habla la boca, si tenemos un corazón en paz, un corazón que es capaz de escuchar, de entender, de apaciguarnos, entonces la vida de lo que va a salir dentro de nosotros va a ser eso. En un corazón violento va a salir violencia. En un corazón en paz, supuestamente, tiene que salir paz. ¿Cómo va a cambiar la sociedad? Nos quejamos de lo que pasa, de la violencia que pasa. Nos quejamos de lo que pasa en todo el mundo. ¿Cómo se puede cambiar lo que pasa en nuestra ciudad? ¿Cómo se puede cambiar? Cambiando cada uno de nosotros. No hay una ley externa, no hay una fuerza externa que pueda hacerme cambiar si no quiero. Podrán poner las leyes que quiera, pero si yo no estoy decidido a cambiar, no lo voy a hacer. Porque hay una ley que dice no puedo pasar el semáforo en rojo. ¿Y? Hay otra ley que dice hay que andar en moto con casco. ¿Y? Si no me convenzo, si no lo siento en mi vida, en mi interior, en mi corazón, no van a cambiar las cosas. Por lo tanto, cambiemos. Si queremos que la sociedad cambie, si lloramos ante los dolores, las injusticias, si lloramos ante los crímenes, los asesinatos, la violencia, los robos, los asaltos, si nos conmueve todas esas cosas, cambiemos. Cambiemos el interior. No hay que ser, no hay que vivir una vida falsa. Lo dice claramente Jesús, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todo eso procede del interior y es lo que nos mancha, lo que mancha al hombre. Pensemos en estas palabras y pidámosle a Jesús para que nos ayude a purificar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mirada. Y así cambiará nuestro entorno. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.